¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con Arraf Beno que sigue estando muy de actualidad y es que seguimos los pasos en redes sociales de Arraf y bueno, ayer subió varias historias, las cuales vamos a ver alguna de ellas, en las que habla de su futuro inmediato, su futuro más próximo qué es lo que va a hacer proyectos profesionales, del que ha quedado cuarto finalista, pero que para muchos creo que era el ganador moral aunque bueno, ya sabéis que este tipo de historia de ganador moral al final, dentro de tres años, pocos se acordarán de que Arraf hizo un gran concurso y bueno, a Arraf Beno sorprende al anunciar, siempre y cuando comparta pantalla, sus planes de futuro inmediato tras Superviviente, el cuarto finalista de Superviviente 2023 tiene claro a qué se quiere dedicar tras su paso por el reality de Telecinco, Arraf Beno ganador de Superviviente 2023, se han confundido, ¿eh? el televisero, os habéis confundido, ya está retomando, es que es el ganador moral, fijaros hasta qué punto que le ponen ganador de Superviviente quedó el cuarto, ¿vale? quedó el cuarto, ya está retomando su rutina junto a Isa Pantoja en el puerto de Santa María gracias al reality de Telecinco, su popularidad ha ido en aumento, lo que le ha llevado a protagonizar el penúltimo de luz junto a su prometida y a aumentar notablemente los seguidores en sus redes sociales lo curioso de todo esto es que Arraf ha pasado por dos reality, el último no hace tanto, ahora un par de años, ¿no? de la casa fuerte, es cierto que el otro, bueno, en el primero, en el gran hermano VIP las redes sociales no se llevaban como ahora, Instagram estaba como naciendo poquito a poco pero es cierto que yo que sigo la isla de las tentaciones, en el tercer canal y tal todo chico o chica que entra, bueno, medio millón, cuatrocientos mil, ochocientos mil seguidores pero vamos, de golpe y borrazo, ¿no? y es cierto que a Arraf pues no le había sucedido ni estando en viva la vida ni le había sucedido, ha sido gracias al boom de Superviviente y a su concurso lo que ha hecho que suba de seguidores de una forma abismal, brutal, ¿no? bueno, ha sido precisamente a través de ella donde ha aclarado cuáles son sus próximos planes de futuro la verdad que a mí me ha sorprendido, no pensaba ni que fuera a estudiar ya os estoy avanzando un poquito ni que quisiera estudiar para ser policía, ¿vale? así que bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que dice su participación en Superviviente pilló por sorpresa a Arraf el joven había intentado participar en el reality de Telecinco en más de una ocasión contó que incluso un año, en el año 2020 lo echaron para atrás precisamente por el problemilla que tenía físico que bueno, se terminó solucionando pero que lo acobardó bastante cuando se enteró de que tenía una enfermedad y que no sabía si tenía cura en fin, al final por lo visto sí y bueno, hasta tal punto que ha podido ganar, ¿no? esta edición el joven había intentado participar, como decía, en el reality de Telecinco en más de una ocasión sin embargo, un grave problema de salud se lo había impedido por ello, el prometido de Issa Pantoja tenía otros planes para este 2023 bueno, mi gente, espero que estéis dándole ahí mientras que continuamos y vamos a ver exactamente qué ha dicho Arraf bueno, yo antes de entrar a Superviviente estaba haciendo la prueba de acceso a la universidad me lo estaba sacando pero al estar ahí en Superviviente no he podido hacer los exámenes ha explicado a su seguidor en Instagram confirmando así que su deseo era presentarse a la selectividad también se ha encargado de aclarar que los subplanes de futuro no han cambiado tras su paso por Superviviente Arraf, Beno, insisten que quiere ser policía quiero hacer la prueba de acceso para tener la equivalencia al bachillerato y poder opositar a la Policía Nacional eso es lo que quiero opositar a Policía Nacional bueno, la verdad que impactante, no me lo esperaba vamos a escuchar el vídeo un segundo, un segundo acceso a la universidad que me la estaba sacando pero claro, al estar ahí en Supervivientes pues no he podido hacer los exámenes pero quiero hacer la prueba de acceso para tener la equivalencia al bachiller y poder opositar a Policía Nacional eso es lo que quiero hacer opositar a Policía Nacional qué bueno, ¿eh? para ello tendrá que esperar el próximo mes de junio cuando tendrán lugar las pruebas de acceso a la facultad mientras se centrará en la música industria en la que es primerizo ayer estuvo trabajando en una canción que tenía ya grabada y espero poder sacarla y que os guste a ver, yo he visto una canción de Arraf yo no sé cuántos años tendrá pero he visto una canción de Arraf bueno, no canta mal pero tampoco creo que vaya a triunfar en la música también os digo, ¿no? o sea, no canta mal, me refiero que en tona en tona pero bueno, no sabía yo que tenía una canción en fin bueno, y vamos a ver este vídeo también espero que sí ayer estuve trabajando en una canción que tenía le preguntan ¿vas a sacar algún tema? tenía ya grabada y espero poder sacarla y que os guste y nada, como he visto que os ha gustado mucho me enamora pues será algo parecido pues bueno, parece que quiere seguir también ligado al mundo de la música insisto, creo que que el tema ese de YouTube tiene como como dos o tres años si no recuerdo mal y bueno no creo que le dé para vivir de la música pero fijaros qué mentalidad tiene qué mentalidad tiene que aún a sabiendas de que podría vivir perfectamente de las exclusivas y tal está pensando en estudiar para que le convaliden el bachillerato y poder sacarse las oposiciones de si seguir estudiando para ser policía nacional que bueno, sabéis que por mucho que os pueda ganar en comparación con muchos trabajos que os gane un poquito más que un trabajo normal y corriente de una industria de un panadero de un no sé qué de un electricista pero sí que es cierto que está siendo muy llano a la hora de de buscar un empleo y no está pensando en exclusivas en que no digo que no las haga que las hará seguramente pero oye que está teniendo la cabeza muy centrada dice oye yo quiero ser policía nacional mi suertecito mi trabajito y no va por otras lindes no va con el pensamiento de bueno vamos a dedicarnos Isa y yo a vender exclusivas o vamos a dedicarnos y enseñamos nuestra casa enseñamos nuestra boda enseñamos que no digo que no las vaya a ser las exclusivas pero que tiene la cabeza muy centrada que quiere un trabajo fijo que quiere un trabajo en el estado y que quiere un trabajo que le gusta que en tal caso es policía nacional y que yo no tenía ni idea que le gustase que le gustase eso porque al final yo creo que ser policía tiene que ser algo como bombero como médico tiene que ser algo vocacional es decir que a ti te guste desde pequeño en este caso pues parece que sí que le gusta mucho y bueno le deseamos lo mejor desde aquí mi gente nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo chau